Y desde aquí, desde la Avenida Gaudí, nos vamos a dirigir rumbo hacia el Hospital de San Pau, un hospital modernista alucinante que ya lo van a estar disfrutando junto a nosotros. Así que aprovechamos este maravilloso boulevard o avenida que une la Sagrada Familia con el Hospital de San Pau para ir rumbo hacia nuestra próxima parada. ¡Wow! ¡Miren esta belleza! Vamos llegando a un lugar muy importante. La famosa Iglesia de la Sagrada Familia. La hermosa Iglesia de la Sagrada Familia, uno de los puntos más turísticos, por no decir el punto más turístico de Barcelona, e incluso también creo que está dentro del top de España. Te digo que estés muy atento porque en otro video te vamos a estar llevando todos los detalles de cómo hacer para visitar la Sagrada Familia sobre silla de ruedas. Cuánto cuesta poder visitarla, qué tan accesible es y de cuántas opciones de accesibilidad y adaptaciones existen adentro para personas con movilidad reducida o con algún otro tipo de discapacidad. Así que quédense acá con nosotros que más adelante les llevaremos todos esos detalles. Así que si no se han suscrito a este canal, es hora de hacerlo. Denle clic al botón que dice suscribirse, activen las notificaciones y estén muy atentos a este próximo video que viene cargado de mucha emoción dentro de este maravilloso lugar. Vamos a continuar con nuestro recorrido al Hospital San Paulo, que es otro lugar muy visitado por turistas y locales. Todas aquellas personas que utilizan silla de ruedas manuales y quieren venir a visitar esta ciudad, que tomen en cuenta que la ciudad de Barcelona es básicamente puras subidas y bajadas. Y subiendo desde la Sagrada Familia por Avenida Caudí, podemos llegar al Hospital de San Paulo. Y bueno, ya estamos acá justo al frente de él y nos vamos a dirigir rumbo hacia sus interiores utilizando el carril bici o la ciclovía con la que cuenta Barcelona justamente por esta zona. Así que desde afuera se ve brutal, un hospital modernista, un atractivo turístico bastante relevante en la ciudad de Barcelona y sí, puedes venir utilizando una silla de ruedas. Toma en cuenta que si vas a visitar Barcelona con una silla manual y no tienes ninguna ayuda extra de movilidad, bien sea una handbike, una scooter, una silla con motor, etc. Se te va a complicar un poco porque Barcelona tiene muchas subidas y bajadas. Para ello tienes la opción de poder utilizar el transporte público. De verdad que el bus está bastante adaptado, todavía no hemos tenido la oportunidad de utilizarlo. Vamos a hacer la prueba, pero lo que nos cuenta Aitor, local con el que estamos recorriendo Barcelona, que también usa silla de ruedas, nos dice que de verdad los buses están a uno con el tema de la accesibilidad y las rampas. Y si no, tienen la opción de metro y pueden moverse fácilmente por la ciudad. Así que hay que tomar en cuenta que el metro, algunas estaciones no están adaptadas. Les recomiendo que se bajen la aplicación y vayan chequeando porque en la aplicación les dicen cuáles cuentan con accesibilidad y cuáles no. Así que nada, esperando que cambie el semáforo y mientras tanto les dejo esta vista. ¡A seguirlos! Barcelona sobre ruedas con discapacidad cero. Vemos un lateral de la fachada. Bueno, es el frente realmente. Así que nada, podemos pasar. Subimos una pequeña rampa que hay acá. Las rampas en Barcelona, a mi parecer, son un poquito complicadas porque no tienen como que el ángulo ideal. Están rozando allí la normativa con el ángulo que tienen. Pero entiendo también que lo están trabajando actualmente y están retomando todo el tema de poder reformar las rampas y todos los accesos con discapacidad y todas las adaptaciones. Así que bueno, nada. Sin más, esta belleza que tenemos acá es alucinante. Hospital San Pao. ¡Wow! ¡Wow! Pero es que miren esto. ¡Qué impresionante! Un hospital con mejora modernista. Hola, buenas. Vale, ¿soy ustedes? Sí. Limitares los sectores o lo que sea, mis compañeros los pueden añadir. Vale. ¿De cuánto tiempo es el recorrido? Siempre recomendamos sobre un ángulo igual. Vale. Genial. Gracias. Guau, miren, esto está espectacular. Hay que venir con mucha calma para poderlo apreciar, descubrir y valorar. Mire, ya estamos en una joya modernista de Barcelona y me atrevería a decir que de España y de toda la humanidad, porque esto es alucinante aquí adentro. De verdad que este hospital está muy, muy bien cuidado y celebro muchísimo, muchísimo que joyas como esta hoy en día funcionen para recrear un poco a los visitantes, los turistas de toda esta maravilla arquitectónica e incluso de todo lo que ha sucedido acá, como cuando funcionaba como hospital. Durante su historia no solamente sirvió a la sociedad que vivía acá en antaño, sino que también hoy nos recrea a nosotros de una forma genial. Te quedas sin hablar, puedes descargar tu código QR para poder hacer el recorrido con calma y enterarte de todos los detalles dentro del hospital de San Paulo. Así que muy bien por eso. Sigamos. De entrada nos vamos a encontrar con una buena rampa para poder acceder al interior. Perdona, disculpa, ¿me puedes echar una manito para subir? Vale. Eso es. ¿Ahora? Es que no, la rueda se desliza. Vale. Muchas gracias. Nosotros en esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por las afueras, no vamos a pasar a las salas donde están las distintas exposiciones, etcétera, porque no tenemos el tiempo suficiente. Pero mira, ahí en la pared se puede ver cómo recrean la función que tenían con, bueno, con sus pacientes hace muchísimo tiempo. Acá hay una doctora que va caminando rumbo hacia, me imagino, una habitación o una sala. Y por acá viene una persona también utilizando una silla de ruedas. Así que genial, vente junto por esta recreación porque de alguna forma nos lleva hacia esa época donde era utilizado este recinto sociosanitario como un hospital que servía a toda la población de Barcelona. Y está genial. Yo estoy impactada. Fundación en 1401. Qué impresionante, de verdad que me tienen impactada. Estos son como los instrumentos que utilizaban aquí anteriormente para el tema de la medicina. Es una visita recomendada que no pueden perderse. Lo poco que hemos visto de entrada en cuanto a accesibilidad, genial. Puedes descargarte un código QR donde te va haciendo toda la visita guiada a través de tu teléfono móvil. No estaría muy loco decirle, yo creo que sí. Ya le vamos a preguntar a cualquiera del personal del hospital para ver si ese código QR tiene alguna audiodescripción. Eso me parece genial. Al igual que en las estaciones de metro hay un código QR donde simplemente lo activan y tiene la audiodescripción de la señalización dentro del metro y te va guiando. El ascensor tiene el espacio justo para poder incluso entrar con una handbag. Así que qué bien que tomen en cuenta que las personas pueden venir a una silla más grande que otra y de algún modo así hacerlo más universal. Me parece súper genial la accesibilidad acá adentro. Me decía Aitor que es uno de los lugares más accesibles para visitar en Barcelona y lo estamos confirmando. ¡Qué belleza de mosaico! ¡Dios, esto está espectacular! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Qué espectacular! Son los diferentes mosaicos usados en las diferentes construcciones de los edificios. ¡Qué impresionante! De verdad que estoy gratamente sorprendida. Este lugar es alucinante. Usted se puede imaginar que esto era un hospital. Vamos a hacerle una pregunta al doctor Dominic Montaner. ¿En qué se inspiró para construir el hospital? Esto de la inspiración... Yo creo que un arquitecto antes que nada debe tener clara la función. Y a partir de ahí recoger de entre todas las épocas pasadas los principios estéticos que mejor le hicieron renunciar. O las nociones técnicas modernas. En este caso había que ser un hospital moderno. Bueno, en este momento vamos saliendo a las afueras. También está accesible. Hay un sistema de rampas que te permite conectar con los jardines del hospital. Y nada, poder disfrutar de todo lo que tengas que disfrutar. Voy a hacer una pregunta acá. Disculpe que les interrumpa su conversación. Una pregunta. Nada más informativa. ¿Para las personas con discapacidad visual tienen algún tipo de sistema? ¿Un audio guía o algo así? Sí, tienes que ir a la entrada. Vale. Si quieres, me vamos a acompañar. No, no te preocupes. No te preocupes. Es para saber que tenemos colegas que son con discapacidad visual. Son ciegos y si estarían interesados. Pues sí, sí. Vale, para poder coger. Vale, gracias. De nada. Así que ya lo saben. Personas con discapacidad visual, personas ciegas, pueden venir perfectamente porque van a contar con audio guías que le van a describir todo el lugar. Así que bueno, miren, acá tenemos una rampa que está cool. Está cool. Yo la puedo bajar y seguramente la puedo subir. Para los que vienen con una silla de rueda manual seguramente se les hace un poquito más costa arriba. Pero aquí seguramente hay personas que les pueden echar una mano de los que trabajan acá. O si no, brazos. Con buenos brazos seguramente la suben. Así que bueno, sigamos recorriendo. Alucinante. Miren esto. Miren, de verdad que tienen una arquitectura modernista brutal. Ya veo porque es una joya, no por nada, sino por muchísimo. Es una joya del modernismo. El hospital es uno de los lugares donde uno menos quiere estar. Pero sí que es verdad que si tú tienes un hospital de esta magnitud, a las personas que están haciendo uso del servicio sanitario en ese momento, seguramente les ha aplacado un poco toda su situación el hecho de poder estar en un lugar tan hermoso como este. Mis respetos. Y solo queda hoy en día disfrutarlo, aprovecharlo como punto turístico y agradecer a los genios, a esas mentes brillantes que en su momento diseñaron esta obra. De verdad que es alucinante. De más está decir que todo el sistema de rampas que tiene el hospital es una locura. De verdad que lo puedes recorrer todo, absolutamente todo. Todas las entradas tienen rampas. Todas las entradas están diseñadas de algún modo que pueda una persona con movilidad reducida o silla de ruedas poder entrar. Sí que es verdad que está en plena subida. Y si vienes con una silla de ruedas manual vas a necesitar ayuda de alguien que venga contigo o simplemente puedes pedir asistencia en la entrada al personal que está dispuesto para servirte de guía. Así que por eso no te vas a parar. Yo recomiendo 100% que vengan a este hospital porque van a quedar estupefactos en el momento. Van a quedar impresionados. E incluso les recomiendo que vengan con tiempo. Porque vale la pena quedarse un rato, sentarse en sus bancas, poder disfrutar de una manera distinta. En un espacio donde puedes escuchar pajaritos, disfrutar de lo verde que tiene el hospital. Y sentirte de verdad en calma. En calma y sobre todo agradecer por las funciones que en aquel momento prestó a la localidad. Para poder de alguna forma asistir o ayudar en temas de salud a toda la comunidad que acá venía. Y en este momento ya estamos saliendo del hospital San Paul. Brutal. La verdad que la experiencia genial. Ya les dije anteriormente, tómenlo en cuenta en su visita a Barcelona. De paso que es muy accesible para personas con movilidad reducida. Y nada, vamos saliendo. De salida también mucha accesibilidad. Un sistema de rampas que funciona muy ok, muy bien. Y nada, les dejo por acá también los precios. En nuestro caso no nos cobraron. Porque simplemente entramos a ver las fachadas de los edificios que conforman el hospital. Pero si vas a entrar directamente a exposiciones o alguna actividad que hacen dentro de los pabellones. Seguramente te van a cobrar. De todas formas se los dejo por acá. Para que saquen cuenta y lo incluyan en su presupuesto porque de verdad vale la pena. Recuerden que si les gustó esta experiencia no olviden darle like al video. Que así YouTube y Facebook lo van a recomendar muchísimo más. Y más personas van a poder verlo como lo hicieron ustedes. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es una de las formas más óptimas que tienen de apoyarnos. Si les gusta esta serie de videos que hacemos para ustedes. Activen las notificaciones porque así van a conocer y estar al día con todos los videos que estamos creando. Para que disfruten de una forma más cercana con nosotros. Y nada, comenten, dejen sus comentarios que les ha parecido. Si lo harían o no lo harían. Y sobre todo cómo va esta serie de Barcelona. Quédense atentos al canal porque aún faltan más videos. Se vienen, se vienen videos súper geniales. Y queremos compartirlo con todos ustedes y compártanlo, compártanlo mucho. Así que bueno, hasta un próximo video. Nos vemos muy pronto.